Claro que sí, seguimos en la pandemia y por lo tanto la celebración de la Semana Santa este año tiene restricciones en cuanto a las formas de celebración y al número de participación. Primero, no va a haber procesiones ni actos litúrgicos a campo abierto para evitar precisamente o donde no haya control de ingreso para evitar las aglomeraciones. Es decir, ninguna celebración de la Semana Santa que implique aglomeraciones se va a realizar. Entonces, por ejemplo, las procesiones no las vamos a tener. Segundo, habrá las celebraciones litúrgicas y las celebraciones piadosas dentro de los templos, pero precisamente con el aforo, con el aforo de acuerdo a la capacidad del templo. Y tercero, quienes participen allí presencialmente de nuestros templos deberán observar las medidas de bioseguridad, es decir, el distanciamiento social, el uso del tapabocas. De tal manera que seguimos comprometidos con la vida y a tono con la situación que estamos viviendo, pero también comprometidos con la vivencia de nuestra familia. Gracias. 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 Gracias.